Me imagino que has oído hablar sobre la hepatitis aguda de origen desconocido o de la hepatitis que se está dando generalmente en niños. El 15 de abril del 2022, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre casos de hepatitis aguda grave de causas desconocidas en niños. Primero debemos entender qué es la hepatitis. Es una inflamación en el hígado, que pueden ser por diferentes etiologías, más común virales. Actualmente no se tienen muchos datos y no se sabe cuál es la causa que está llevando a que se dé la hepatitis aguda de origen desconocido. A los niños con hepatitis de origen desconocido se les ha hecho prueba de anticuerpos específicos y PCR y han resultado negativo para los tipos de hepatitis que ya conocemos. Por eso se les ha dado el nombre de hepatitis de origen desconocido. Esta hepatitis está afectando a niños de un mes de nacido hasta los 16 años. Y para las personas que puedan pensar que es causado por la vacuna del COVID-19, pues déjame decirte, la mayoría de estos niños no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Como no se tiene claro su origen y qué tipo de virus lo está causando, debemos tener en claro cuáles son los signos y síntomas que presenta este tipo de hepatitis. Presenta fiebre, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito, malestar en general. Debemos prestar mucho la atención en el cambio de coloración en los niños, llamado ictericia, que va a dar la coloración amarillenta tanto en los ojos como en la piel. Puede presentar orina oscura, heces blancas, etc. Para prevenir debemos tomar medidas preventivas, como el lavado de manos, con agua y jabón, lavar muy bien los alimentos que vamos a consumir, no tomar agua directamente del grifo y evitar contacto directo con secreciones. Es importante a los papás y a las mamás recomendar que tengan el esquema completo de vacunación de sus hijos y que puedan completar la vacuna contra la hepatitis B, que son tres dosis.